¡Ey, Gao! Conocimos a tu amigo Ofelio. Tienes una amiga que se llama Ofelia en México. ¿Cómo? Tienes una amiga que se llama Ofelia en México. Así es, así es. Sí, la conozco, la conozco. Ella empezó los webshows en México y el último viaje que fui a dar allá en México la conocí y me ayudó la última vez en la transmisión en vivo de Seiya TV desde México. Me echó la mano. Me echó la mano en buena onda. Al paquete, ¿no? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mala onda, ¿eh? ¿Es Ofelia u Ofelio? A mí me quedó la duda. Yo tampoco sé. ¿Cómo está la tarbana? La tarbana más atarbana del mundo. Yeah. Todo bien. Estuvimos en los premios Twitter aquí en Colombia. Unos premios Twitter, unos premios que duran 140 caracteres. Oye, premios Twitter, ¿qué es eso? ¿Cómo premian a los tuiteros, premian a los youtuberos, premios Twitter en Colombia? ¿Cómo es? No, pues resulta que sí. Principalmente premian a, pues sí, hay tuiteros, pero también aplicaciones y marcas y campesinos por ahí. Y eso está lleno de gente rarísima. Habían enanos, ancianas, gordos, blancos, travestis, homosexuales, todo lo que fuera. Oye, qué buena onda. Ahora se vienen los premios C.I.A. TV, ¿eh? Para final del año. Y voy a proponer que el señor Atarban nos dé una categoría para los premios C.I.A. TV. Porque tú eres parte de C.I.A. TV. Imagínense que ese güey es la cabeza de C.I.A. TV Colombia. O sea, imagínense, imagínate, qué porquería, ¿no? ¿Cuál es la categoría que propone C.I.A. TV Colombia para los premios C.I.A. TV? El premio al mejor campesino latinoamericano. No, no puede ser. El premio al mejor campesino, ¿de verdad? No, bueno, tal vez ya el mejor qué? Pero, el mejor jornalero, la persona que trabaje más duro todo el año. Eso se gana el mejor. Ok, bueno, puede ser, puede ser. Lo voy a poner en la lista, ¿eh? Bueno, cuéntanos, ¿de qué se va a tratar este atarbanismo de la ciudad de esta semana? Bueno, pues como estábamos quietos, hace un mes nos sacábamos programa, nos fuimos a los premios Twitter a cubrir el evento y estábamos preguntando que si usted fuera un superhéroe, ¿qué poder tendría? ¿Qué poder tendrías tú, Gabo? Tendría el de poder dormir todo el tiempo y que la gente no se dé cuenta. Eso me lo dijo un man que estaba disfrazado a superhéroe y por eso no lo metí en el programa, pobre idiota. Pero, 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 ¿y qué otro poder? Un poder así bien áspero. Bien áspero, bien áspero, que con la mirada las desnude. Oh, rayos X. No, rayos triple X. Por ahí, por ahí veo un personaje. ¿Tú tienes el tráiler ahí del programa? Así es, vamos a ver un poquito de la atarban. Lo tenemos una transmisión en vivo gracias a Alimenta Mi TV que está ahí con Fede Arratier que llevando la dirección audiovisual de este web show. Vamos directamente. Preséntalo, por favor. Bueno, aquí estamos a punto de ver el tráiler de lo que va a ser el show de mañana que sale a las 8 p.m. por esta porquería, por 6 días. Por favor, véanlo y orínense y deféquense de la risa. Unos premios.